¿Por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante? Agua, tierra, suelos, alimentos, aire, minerales y metales. Nuestra civilización entera depende de ellos para sobrevivir. Además, el crecimiento de la población, que aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas en el año 2050, significa un aumento en la demanda que está provocando el agotamiento de estos recursos vitales, por lo que existe una gran probabilidad de escasez en los próximos años. Si las prácticas actuales continúan, la escasez y contaminación del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos serán aún más severos en los años venideros. Estos hechos, con el tiempo, tendrán un impacto en la salud humana. Encontrar un balance no es sencillo. Los bosques, por ejemplo, albergan el 77% de las aves en peligro de extinción. El comercio de la madera y otros productos forestales producen alrededor de 330.000 millones de dólares estadounidenses al año. El ecoturismo genera 77.000 millones de dólares estadounidenses anuales. 60 millones de aborígenes dependen de estos bosques, que al mismo tiempo contribuyen a la subsistencia de 1.6 mil millones de personas en todo el mundo. Juan y Ana pueden ver el impacto que el uso de los recursos naturales tiene en su entorno. Les preocupa lo que pueda suceder con sus comunidades cuando estos recursos se agoten y lo que podría ocurrir en el mundo en un futuro próximo si las prácticas actuales continúan. Pueden ver cómo el mal uso y el mal manejo de los recursos naturales está afectando el medio ambiente, alterando los ecosistemas y teniendo un gran impacto en la biodiversidad. Por lo tanto, entienden la necesidad de un cambio urgente y la importancia de grupos como el Panel Internacional de Recursos. El PIR, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está conformado por reconocidos científicos que estudian las tendencias del uso de los recursos naturales a nivel global, su impacto socioeconómico y ambiental y las oportunidades existentes para lograr un futuro más sustentable. Su propósito es tratar de responder las preguntas más críticas e importantes a nivel mundial en el tema de los recursos naturales con la finalidad de proponer soluciones prácticas para los gobiernos, la industria y la sociedad. Debido a que el uso actual de recursos naturales supera la capacidad de provisión y restauración de nuestro planeta, el Panel tiene como objetivo reducir el exceso de consumo, la producción nociva, los desechos y el daño ecológico para lograr un futuro más próspero y sustentable. A Juan y Ana les da gusto saber que grupos como el PIR existen para brindar ayuda y apoyo a los gobiernos, la industria y la sociedad en general, con el objetivo de encontrar un balance entre el crecimiento económico y el bienestar del planeta, rompiendo así el vínculo entre el uso de los recursos naturales y los efectos ambientales negativos. También les alegra ver que las personas de su comunidad podrán disponer de una fuente de ingreso sustentable y de bienestar para sus familias. ¿Quieres saber más sobre el Panel Internacional de Recursos? Visita www.unep.org para obtener más información.